Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Ya sabes que los intercomunicadores pues se han convertido en un accesorio pues casi indispensable para los amantes de los viajes en moto, para los más ruteros, para esos usuarios que se pasan el día encima de la moto. Un accesorio pues que ha marcado también un antes y un después en los viajes en grupo y que no para de evolucionar con el paso del tiempo. En la actualidad pues hay un sinfín de opciones, hay multitud de opciones, desde los más básicos pues que te permiten comunicarte con tu pasajero hasta los más sofisticados con los que incluso pues podemos grabar vídeo y hacer fotos, flipa. Y en este vídeo pues te contamos 5 cosas que puedes hacer con un intercomunicador y que quizá, oye, no sabías. Evidentemente nos vamos a descubrir que la principal función de cualquier intercomunicador que se preste es permitirte pues comunicarte de forma legal y segura con otros motoristas sin tener que bajarte de la moto. De hecho, pues es la única forma y el motivo por el cual están causando furor entre los aficionados a las dos ruedas. Sin embargo, hay intercomunicadores en la actualidad que pues brindan muchos más usos. Comunicarte con uno, con dos, hasta con un grupo numeroso de motoristas. Dentro de los intercomunicadores que tenemos en Motocard puedes encontrar pues desde modelos que permiten comunicarte con tu pasajero, con tu acompañante o con otro motorista. Hasta modelos, eso sí, con un coste algo más elevado que te permiten hablar con hasta 16 motoristas a la vez. Aquí es importante que conozcas cuáles van a ser tus planes de viaje para hacerte con el intercomunicador más adecuado y que no se te dispare el precio. Claro que sí. Para que nos entendamos, oye, no es lo mismo el que viaja con su pareja y otro que viaja con cinco motoristas a la vez. Lógicamente hay necesidades distintas. Por ejemplo, el Cardo Scala Rider Freecom 4, este que te permite comunicarte entre dos motoristas y respectivos pasajeros o bien entre tres motoristas separados hasta 1,2 kilómetros de distancia. Otro aspecto importante y que quizá, oye, no te habías parado a pensar es que hay intercomunicadores que ajustan automáticamente el volumen durante una conversación o una llamada sin la necesidad de que quitemos las manos de los mandos de la moto, pues adaptándose, como digo, a las condiciones ambientales en todo momento. Es decir, pues a alta velocidad, el ruido ambiente ya sabes que es mayor, de manera que el volumen pues debe ser algo más alto. Y para rizar el rizo también tienes que saber que algunos intercomunicadores eliminan directamente esos ruidos producidos por el viento, por la lluvia y demás durante una llamada para que las conversaciones pues sean más fluidas y más nítidas. Bien. Bueno, seguimos con más funcionalidades que nos ofrecen los intercomunicadores. Esta también te va a sonar y mucho, claro que sí, muchos de vosotros ya la conoceréis, pero no está de más recordarte que la mayoría de intercomunicadores actualmente tienen frecuencia de radio integrada y permiten pues además sincronizarse con dispositivos mp3 o bien con tu smartphone. De esta forma, como digo, puedes acompañar tu viaje con, lo que sé, tus canciones favoritas, con un podcast, hacerlo mucho más ameno y divertido, claro que sí. Y además, si compartes pues esta música con tu pasajero, pues ya la experiencia es total. Bien. También puedes hacer uso de plataformas, como seguramente ya te oleras, de Spotify, YouTube y demás para reproducir canciones, tus canciones favoritas. Si quieres cambiar la música por las indicaciones del GPS también puedes hacerlo, así que puedes, como digo, hacer el viaje mucho más ameno. Que un intercomunicador nos permita pues hacer y recibir llamadas es algo obvio y tampoco vamos a descubrir esto a estas alturas. Ahora bien, pues existen algunas opciones que pueden hacer aún más cómoda nuestra experiencia y nuestro viaje en moto. Muchos de los intercomunicadores que conocemos hoy en día permiten conectarlo, como hemos dicho antes, con nuestro smartphone a través del Bluetooth. Así pues, podemos usar los asistentes inteligentes Siri y Google Assistant activándolos, eso sí, mediante el comando de voz pertinente. De esta manera pues podemos configurar nuestro punto de destino, por ejemplo, aceptar o recibir llamadas entrantes y si tenemos el móvil desbloqueado, pues enviar mensajes de WhatsApp. Recuerda que debes tener activado el control por voz del asistente en tu móvil. Y si eres de esos que buscas un intercomunicador de gama alta, debes saber que algunos intercomunicadores de última generación también permiten tomar fotografías y grabar vídeo. Sí, lo has oído bien, no me he equivocado. Algunos intercomunicadores del mercado integran pues una cámara para grabar las aventuras en moto, todo en un mismo dispositivo. El Sena 10C que tenemos aquí en la mesa es un buen ejemplo de ello. Además de las funciones básicas de cualquier intercomunicador, todas las que hemos descrito, pues te permite grabar vídeos en Full HD y tomar incluso fotos, además de una función llamada Smart Audio Mix que permite mezclar voz y música en un mismo vídeo. Bueno, como siempre, te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad de todos los dispositivos de los que hemos hablado en este vídeo. Esperamos que te haya sido de ayuda este vídeo. Intentamos pues acercarte un poquito más toda la tecnología que hay alrededor del mundo de la moto. Si ha sido así, oye, no está más que dejes un buen like, que te suscribas a este canal para que la comunidad motocard vaya creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima!